No sé qué está pasando Algo entre nosotros no va bien No busques más disculpas Yo siento tus caricias Allá no eres la misma A que no me ame Pero no me ame Pero no me ame Si tú eres œ tells ¡Moc YouTube! Y tú estás Ya no sé, ya no sé quién va No sé, ya no sé, ya no sé No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, aunque no lo veste Ayer no te importaba, amarla con la lluvia Hoy no te divierte, ya no sé Ayer no te importaba, amarla con la lluvia Acaba ya Acaba ya Acaba ya Acaba ya Acaba ya ¿Cómo dices? Lluvia ¿Cómo dices? Amas No, 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 no Noche Noche Playa Lluvia Amas No Noche Madera Noche Yeah Noche Madera 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 Ok, si Noche Outro Amas �� Déjame aquí, go Déjame aquí, go Déjame aquí, go Déjame aquí, go